¿Hay polémica o no hay polémica? Hay polémica, algunos quieren, otros no, pero lo cierto es que desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la provincia, desde Aega, están incentivando la vacunación. ¿De qué manera? Del 2 al 15 de agosto van a impulsar un regalo de cortesía por el consumo en cualquier bar o restaurante que esté justamente nucleado a Aega. Esto es para celebrar, dicen ellos, la vacunación en la provincia. Uno tiene que llevar la libreta en donde indique y certifique que tiene al menos, por lo menos, una dosis y de esta manera le van a otorgar quizás algo para beber, algo para consumir. Bueno, un regalo, esto lo toman así, hay que celebrar, dicen desde Aega, la posibilidad de estar vacunados y cuidarnos entre todos. Lo cierto es que hay que aclararlo, no es obligatorio llevar una libreta en donde figure justamente la vacunación, sino que están proponiendo llevarla para tener quizás algún regalo a cambio. Esto también avalado por el gobierno de la provincia. Si les parece, vamos a compartir la nota que mantuvimos con Beatriz de la Asociación Justamente de Empresarios Hoteleros Gastronómicos de la provincia. Ella nos comentaba más detalles al respecto de esta iniciativa. La escuchamos. Esta campaña va a ser entre el 2 de agosto y el 15 de agosto. Aquellas personas que se hayan vacunado durante esa fecha pueden ir a los locales gastronómicos adheridos, que pueden ser bar, restaurantes, cafeterías, y con el certificado de vacunación, con el documento de vacunación, pedir lo que ese local gastronómico haya decidido obsequiar. Esto puede ser una copa de vino, una copa de espumante, una pinta de cerveza, un café, un postre, de modo tal de festejar que una persona más esté vacunada. Nosotros lo que vamos es por el incentivo, es decir, tratar de poner de nuevo en el tapete lo de la vacunación para aquellos que, por algún motivo, se han dejado estar, o han pensado que no es importante, o piensan que desde lo individual es mejor no vacunarse. Pero la realidad es que si bien la vacunación es un acto individual, repercute en lo comunitario. Entonces volvemos a traer este hecho, incentivamos a la vacunación para que haya más gente que se vacune, especialmente estos entre 30 y 40 años que no se han vacunado, para lograr que festejemos, como un modo de obsequio, es nada más que un símbolo de festejar una persona más vacunada. Un ciudadano más que colabora en la salida de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir. A ver, Pablo, para que se entienda, vos vas con tu grupo de amigos, en forma, con tu pareja, con, en fin, presentás el carnet de vacunación, si el local se ha sumado a esta iniciativa, te dan algo. Te dan el obsequio, automáticamente, exactamente. En algunos lugares que están nucleados a EGA, a esta asociación empresaria hotelero gastronómica de la provincia. Hay que aclarar que muchas personas en el microcentro están de acuerdo con llevar la libreta. Y esto salimos a buscarlo también con las cámaras de Canal 7. Le preguntamos a los mozos, le preguntamos a los propietarios de distintos bares o restaurantes, y también a la gente que estaba consumiendo su desayuno temprano. ¿Está de acuerdo con llevar la libreta de vacunación, certificando al menos una dosis? Y nos decían, sí, realmente me crea mayor seguridad, saber que estoy rodeado de personas que tienen al menos una dosis. Esto es lo que nos planteaban en el Centro Mendocino. ¿Te quedas más tranquilo si la gente viene con un carnet en donde acredite su vacunación? La verdad que sí. Sí, porque yo estoy bien al saber que la gente ya está bien y no me puede a mí hacer mal, ni yo contagiar a mi encargado. Que ya es un hombre grande. Y mis compañeros, ni a mi madre. Y está bueno porque nos aseguramos de que la gente ya está vacunada y bueno, estamos tranquilos, que se puede estar tranquilo en el local. Se sigue respetando el distanciamiento, todo el protocolo, pero es otra tranquilidad. Evitamos el contagio, se trabaja con mucha más tranquilidad. Y bueno, se puede realizar la actividad normalmente como veníamos haciendo antes. Pienso que sí, sería muy importante. Así los respaldamos todos entre sí, los cuidamos. ¿Se sigue cuidando a la gente? Algunos sí, otros no. Es relativo. La gente mayor se cuida más que los mayores. ¿Cómo notás a las personas que se sientan a comer o a tomar algo? ¿Las notás más tranquilas después de la vacunación? Sí, se sienten un poquito más liberadas, se sienten más relajadas y por ahí se olvidan hasta el barrijo. Sí, me da más seguridad. Yo creo que es una cuestión de conciencia de la sociedad que debemos de tener todos y bueno, y dar esa confianza al otro. ¿Pensás que la gente se está cuidando más? Yo considero que no. La gente, yo considero que con la primer dosis que nos han dado a la mayoría de la sociedad, yo creo que se ha relajado por demás. Yo trabajo en comercio y la verdad que el trato con la gente es seguir explicando lo mismo. Por favor, el barrijo, si estás sentado en tu mesa, sácatelo. Si circulas por el local, ponételo. Y volvés a lo mismo, hay gente que hasta me ha tratado mal por exigirle el barrijo mientras lo atiendo. Yo te diría que sí. El tema es que se puede presentar como una parte de discriminación, pero es una parte también de que es una seguridad que nos garantiza de que podemos estar tranquilos. Podemos quitarnos el tapabocas tranquilamente y saber que alrededor contamos con gente que ya se vacunó, ¿sí? Bien, bien, bien.